7 de cada 10 niños y adolescentes han manifestado su deseo de regresar a clases este año. De acuerdo a los resultados de la consulta nacional Caminito de la Escuela, presentado por la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachely Ramírez Hernández. Información relacionada, comenta que el regreso a clases 2021 y en voz del presidente de la República, critica a quienes lo rechazan. Padres rechazan el regreso a clases 2021 y que la encuesta nacional detalló que el 68% de los estudiantes desde preescolar hasta media superior desean regresar por razones como salir de sus casas, encontrarse con sus amigas y amigos, aprender mejor y en el caso de los adolescentes, para alejarse de la computadora, televisión y celular y en un segundo lugar para reencontrarse con sus amigos. El 68% de los padres o tutores se niegan al regreso presencial privilegiando la salud física e ignorando la psicosocial. La Obusman destacó que ante los organismos internacionales han calificado como una catástrofe generacional. Es necesario enfocar la discusión no sobre si se debe o no regresar a las aulas, sino cómo abrirlas en condiciones seguras. Esto especialmente cuando se ha privilegiado espacios de desperciamiento para adultos. Ramírez Hernández dijo que aun cuando los adultos muestran preocupación por los contagios en las escuelas, en los últimos días se ha visto el aumento indiscriminado de pruebas COVID-19. México es el país que ha mantenido esta medida por más tiempo a nivel internacional. El resultado de la falta de regreso a clases 2021 es una causa en la participación del 9.5% de menores de preescolar, media superior del 5% y primaria de 2.1%. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!